Nada más esta delicia Un coquito Esto fue como encontrar agua en el desierto Chequen aquí ¿Qué tal está? Delicioso Que bendición padre Es un tamal No manches que cabrón Un tamalito pero le echan chicharrón Y quién sabe qué Bueno parece que tiene calzo Es así como que no No nos concentramos a comerlo así Pero bueno mira tamal Sí Un guarapo Cubo de caña Muy rico Es puro jugo Sí, sí, muy rico